La lluvia ácida es, digamos, un contaminante secundario que se produce por la mezcla de las gotas de lluvia que están en la atmósfera con los gases, especialmente óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. El pH natural de la lluvia está alrededor de 5.6. Cuando está por debajo de ese valor tenemos lluvia ácida. ¿Qué hacemos en el laboratorio de calidad del aire para el área metropolitana? Medimos la lluvia ácida semanalmente en un equipo que está localizado aquí en la Facultad de Minas y que tiene toda la influencia del tráfico vehicular. Hasta el 2010 teníamos de las 52 semanas 31 en el año, que era bastante alto, con pH de 3.8, 4, que era muy agresivo. Con la campaña que se hizo con todas las autoridades municipales, las autoridades ambientales de presionar a Ecopetrol a mejorar la calidad de los combustibles, se logró una gran reducción en el contenido de azufre del diésel y la gasolina. Ya anualmente máximo tenemos entre 3 y 5 eventos. ¿Qué es lo que digamos en este momento nos falta trabajar? Controlar los óxidos de nitrógeno, porque ya los óxidos de azufre están controlados. ¿De dónde provienen los óxidos de nitrógeno? De el combustible también, de la quema de combustibles fósiles. Tenemos que hacer una limitación al uso del transporte privado. Debemos mejorar el transporte público porque la calidad del aire, la mejora en lluvia ácida es responsabilidad de todos y no de la autoridad ambiental. Debemos mejorar el transporte público porque la calidad del aire, la mejora en lluvia ácida, 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 la mejora en lluvia ácida.